I lost her in the cold, it's unfair, she's out there, somewhere, somewhere, somewhere in Brooklyn, she's somewhere, somewhere. Nos vamos a la India donde Argentina enfrenta a Holanda por el quinto y sexto puesto y va a ser el equipo conducido por el Chaparretegui el que se pone en ventaja a través del número 10 del capitán de Matías Paredes que vamos a ver de vuelta como lo mata, lo fusila al arquero holandés y ponía el 1 a 0, era bata caso argentino pero a través de este corner corto es Mick Van Barden el que pone el 1 a 1, el número 30, el barbudo con esa arrastrada la clava en el ángulo, nada para hacer para Vivaldi y emparejaba el cotejo seguía yendo Holanda y va a llegar al 2 a 1 a través del número 11, Jerome Hetzberger que remata ante la salida de Vivaldi y pone el 2 a 1, no lo grita porque los holandeses no están acostumbrados a jugar por estos puestos, generalmente están entre los primeros se iba al ataque Argentina ya sin arquero y llega un nuevo gol de los holandeses ahora es Constantin Schoenker el que pone el 3 a 1 para la naranja y ya parecía todo liquidado Argentina sin embargo seguía sin arquero en el arco yendo a buscar el partido y va a llegar esta jugada, el remate del holandés rebota y va a ser penal para el equipo naranja para los europeos y el encargado de ejecutarlo es nuevamente Jerome Hetzberger que pone el 4 a 1 final, quinto puesto para Holanda, Argentina finalizó sexto igualmente a pesar del enojo del chapa por este partido es el mejor año para el hockey masculino de la Argentina, finalizaron sextos en el ranking mundial ¡Gracias!